Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos aquí en Fine Arts Arlequín barra Arlequina. Estamos en la historia de Foxy en la noche 7 que es la última noche y aparte es el último capítulo de la historia de Foxy así que de verdad espero que os guste. Al final de todo esto ya os explicaré el por qué se ha tardado tanto en traer esto pero para los nuevos miembros del canal que no hayáis visto de esta serie os recomiendo que la veáis desde el principio. Como siempre digo esta serie está pensada igual que todas las que hago para que disfrutéis, os riáis un poquito y desconectéis un poquito del mundo por decirlo de alguna forma. Todas las series estas que hago, incluso los especiales, siempre estoy buscando el humor, siempre estoy buscando que os riáis un rato, que os lo paséis bien y ya está. Así que de verdad espero que la disfrutéis y vamos para allá. Arlequina aparcó el coche y tomó una gran bocanada de aire para a continuación soltar el aire retenido despacio mientras cerraba los ojos intentando calmarse. Una vez terminó volvió a abrir los ojos y salió del coche, agarró sus cosas y sólo entonces miró la pizzería notando rápidamente que ésta estaba demasiado apagada y algo tétrica. Intentando no darle importancia al asunto y teniendo en mente que hoy cenaba con Foxy antes de que su turno empezara, simplemente entró en la pizzería. Pero qué cosa más rara. Está todo como apagado. No sé, se ve todo rarísimo. Se supone que esta noche tenía que estar yo aquí para el trabajo y vamos, ellos no se van hasta... Bueno que no se van, pero que todo suele estar siempre encendido. Además aún es prontísimo. Y esto está rarísimo. Arlequina decidió investigar el asunto por si acaso su jefe y compañía estaban en algún tipo de apuro. Al final, al llegar a la sala del guardia, o sea donde era realmente su puesto de trabajo, encontró a un hombre durmiendo apoyado en la pared. El hombre despertaba cierta curiosidad en Arlequina, pues un vago recuerdo de su tío venía a su mente al verlo. De todas maneras se acerca al hombre, que en su día ya había visto en la oficina de su jefe e intento despertarlo. Despierta, por favor. ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Ey! ¡Hola! ¡Despierta! No hombre, no. No empecemos con el inglés, que no entiendo ni J. Yo, fuera del hello, no entiendo. Así que, por favor, inglés no. ¡Inglés no! Ahora bien, dime dónde están los demás. ¿Por qué no hay nadie en la pizzería? ¿Solo estás tú? Bueno, y yo porque acabo de llegar, pero ¿qué está pasando? Digámoslo de una manera tranquila. Los demás están descansando. Ha sido una jornada bastante atareada y ha habido bastantes problemas con los animatrónicos, así que, desgraciadamente, hemos tenido demasiado trabajo. Ahora, por favor... y qué bonito que cantas. Si es que... Por cierto, te he traído un táser por si te quieres seguir divirtiendo electrocutando a Bonnie. ¡No! ¿Eh? ¡Ay, me ha parecido ver a alguien! Bueno, a lo que iba. Eh... Ya sé que he llegado pronto, pero yo no se supone que tenía una cena antes de empezar a trabajar. Sí, conmigo, pero has llegado muy pronto. De todas maneras, vamos a la cocina. Tenemos la cena preparada. Vale, pues... Vamos. Arlequina siguió a su querido pelirrojo, hasta la cocina donde había una mesa preparada para ellos dos con una pizza, velitas y vino. Cenaron tranquilos aunque Arlequina se bebió el vino por compromiso pues no era muy conveniente para ella beber. Los minutos pasaban mientras ambos charlaban alegres. Cuando vieron que la hora se acercaba, el pelirrojo se despidió y se marchó ante la mirada de una chispada Arlequina, la cual volvió a su puesto de trabajo dándose cuenta de que sus cosas no estaban. ¿Y mis cosas? ¿Pero dónde está? Madre mía. Madre mía, ya no va a empezar en nada. Tengo que encontrar mis cosas. O no sé. O armarme con algo. ¡Tengo que hacer algo! Vale, tenemos tres opciones que pueden ser muy interesantes. Primero podemos largarnos de la pizzería. No quedaría bien, hombre. Es nuestra última noche. Hay que afrontarla. La segunda que tenemos es la de buscar cosas para defendernos por toda la pizzería. Esta es muy interesante porque si han desaparecido nuestras cosas tendrán que estar por la pizzería. Además deben de haber otras cosas por la pizzería. Y la última es enfrentar la noche tal cual. O sea, podemos hacer la última. Podemos hacer la última y ver qué pasa. Pero yo creo que esto no sería un Fine Arts Arlequina si no tuviéramos cosas para poder, ¿cómo decirlo? defendernos o imponernos. Así que... Yo creo que le voy a dar a la segunda opción. Arlequina siendo consciente del poco tiempo del cual disponía, fue directamente a la cocina, mientras los animatrónicos desde sus posiciones la miraban sin entender. En la cocina agarró una garrafa de aceite, jabón, diversas sartenes, un encendedor, y dos rollos de papel. Después lo dejó todo en la oficina, aunque en el proceso dejó que la garrafa de aceite pringara todo el pasillo cercano a la cocina. Después fue corriendo a partes y servicio, donde abrí las cajas de herramientas, y viendo todo lo que había en ellas, con mucho esfuerzo y arrastrándolo, llevo todo hasta la oficina siendo como no observada, por todos. Pero ¿y esta qué hace con... la caballeta? No lo sé. Pero... estoy seguro... que los va a doler. Los cuatro animatrónicos volvieron a su sitio y la noche empezó. Venga, dale con el telefonito otra vez. Ya está. Ahora ya ni en inglés, macho. O sea, es que de verdad... Otra vez este tipo de llamaditas... Otra vez. Que no me entero de lo que dicen. Vale que me hablen ya en inglés. Que no me entero de nada, tampoco. Pero ya en esto ya no, eh. O sea, si ya todas las llamadas van así... Por favor, no, eh. Que no me entero. Que no me entero de lo que dicen. Lo digo de verdad. O sea, si en inglés no me entero, en este idioma de vete tú a saber qué, tampoco me voy a enterar. Es que... Así no se habla. Así no se habla. Es que... Ostras. Qué portazo. Pero qué portazo. Ya tiene que estar alguno por ahí cabreado. Para pegar ese pedazo portazo que acaban de meter, eh. Madre mía, madre mía. Yo se lo advierto. Tengo herramientas aquí que pesan bastante y sé lanzarlas. Además tengo sartenes. Que a lo mejor a un animatrónico no. A lo mejor no. Pero algo... Algo les tiene que hacer. ¿Ha pasado una hora y todo sereno? No me lo creo. Es que no me lo creo. Esto es raro. Esto es muy raro. Es que no se ha sonado nadie por aquí. Esto es muy... Eh... ¿Han electrocutado a alguien? Es que eso ha sonado. A cuando te... O sea, suena electricidad. El grito, ya sé. Pero suena electricidad. No sé, está dándome curiosidad. A ver si tengo que salir de aquí a ver qué pasa. Vea que se oyen cosas. ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver por las cámaras, porque es que esto no puede ser. Arlequina se puso a mirar por las cámaras, sin resultado, pues no podía ver a ningún animatrónico. Al cabo del rato se dio cuenta de que el cartel de al lado de su puesta de trabajo había cambiado y entonces una nueva cámara apareció como disponible en su tablet. ¿Eh? ¿Ha cambiado el cartel? ¿Por qué? Uy, qué mal se ve el Freddy este, ¿no? A ver, vamos a cambiar de cámara y... ¿Qué hace la puerta del almacén abierta? Esto tiene que estar cerrado. Madre mía, a ver si se han vuelto a colar por aquí o algo por el estilo. No, si me va a tocar salir de aquí, ¿eh? Me va a tocar sal... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Las cosas se complicaron bastante y con ello, los días pasaron. Arlequina al abrir los ojos, se encontró con que estaba en una sala que parecía de hospital, pero no lo era. Poco a poco se incorporó con algo de dolor y cierta molestia en el cuerpo. Nada más incorporarse pudo verse reflejada en una placa, y se asustó bastante al ver que tenía unas extrañas orejas en su cabeza. Pero, ¿qué narices me ha pasado? Arlequina se tocó las orejas y se dio cuenta que eran de mentira, por lo que se las quitó mientras oía cierta carcajada de fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento, es que no nos pudimos resistir a gastarte una broma, pero estamos todos contentos de que estés bien, aunque sobreviviste a tu turno por poco y gracias a los animatrónicos. Sí, gracias a vosotros. Muchísimas gracias por ayudarme. No sé de qué me hablas. Oh, venga, deja ya los misterios. Sé que sois vosotros, y... ya creo que tenemos la suficiente confianza como para... no tener secretos. Bueno, se puede hablar. Por cierto, me parece realmente interesante que tú y tu primo viváis con un animatrónico. A Fotsika se le da un infarto cuando se ha enterado. Está muy enfadado. Y eso que el propio Enar ha dicho y recalcado que solo le interesa a tu primo. Uy, pues sí, ya puedo decir felizmente que soy tía. No va mi primo y le regala un robot de cocina que vale una pasta. A Enar, ahora lo han bautizado el bebé de la casa. Madre mía, si es que yo me parto con estos dos. Fotsi te ha dejado ropa ahí, pontela. Por cierto, ¿quieres seguir en el turno de noche o te vas al de día? Es por ir buscándote sustituto, aunque dudo encontrar uno mejor. Bueno, pues la verdad es que ahora que lo dices... Es que os voy a echar de menos por la noche. O sea, es que ya me he acostumbrado a la mala vida. Yo ya... Me he acostumbrado al turno de noche. Mira que quería irme al turno de día, pero es que me voy a aburrir mucho. No voy a poder jugar con vosotros con lo que disfruto yo, jugando con vosotros por la noche. Que ya tengo que ser vuestra peor pesadilla. O sea, es que... Me quedo en el turno de noche. Es que lo voy a disfrutar. ¿Estás segura? Sí. Estoy segura. Sí, la verdad es que sí. Además, es que esto ya me va de serie. Esto ya es de familia, la locura, es así. Y voy a disfrutar más el turno de noche que el de día. Así que me quedo con el de noche. Sí. Ya me di cuenta que en tu familia estáis todos locos, pero tanto cariño le has cogido al turno nocturno. Hombre, es que ya no es solo cariño, también es diversión. Porque yo el otro día, por ejemplo, viendo a Foxy Electrocutaraboni, yo me lo pasé tremendamente bien. No sé tú, pero yo me divertí mucho. Y son esos momentos en los que aprecio el turno de noche. Bueno, aparte de esos, muchos otros. Pero esos momentos son, son vida. Son vida, realmente son vida. Sí, admito que me reí bastante mientras vi a Foxy Electrocutando a Bonnie. Fue divertido. Incluso cuando te da por atar a Goulden en el baño, nunca en, ostras, olvida lo que. Yo eso lo llamo pillada total. Venga. ¿Qué sois vosotros? Lo que no sé cómo hacéis para cambiar, pero sois vosotros. Es que os tengo galadísimos. Es que no estoy tan loca. O estoy tan loca que ya veo las cosas venir. O no estoy tan loca. Porque lo he adivinado. Mi teoría era cierta. Bueno, será divertido seguir jugando contigo. Cámbiate de Foxy te espera afuera. Arlequina procedió a cambiarse. Y nada más salir de la habitación, Foxy la tomó en brazos a estilo princesa. ¿Y esto? He pensado que podríamos tener una cita en condiciones. Así que... ¿Vamos para allá? Vale. Bueno, pues hasta aquí la historia de Foxy. Lo sé, ha sido un poquito like este final. Pero realmente el final iba a tener muchas más cosas. Ya sabéis que tuve un problema. Por eso no pude seguir subiendo la serie. Y en resumidas cuentas es que el disco duro donde yo guardo todas estas series. Donde antes de emitir estas series yo tengo el material ahí. Tengo cositas hechas para poder ir adelantando cosas. Y pues cositas que de serie sé que van a salir en el canal. El disco duro se estropeó justo en la parte de esta serie. Y hay muchas cosas que no he podido recuperar. Y que estaban planeadas para usar en este final. Por eso habéis visto que hay partes en negro, ¿vale? Porque ahí van a ver básicamente lo que os está diciendo la narradora. Pero viéndolo guay. Y no he podido... Bueno, he podido hacer lo que he podido. O sea, es lo que hay. De verdad que lo he intentado hacer lo mejor que he podido. Espero que os haya gustado. Y bueno, deciros que no os preocupéis. Porque futuramente habrá más cosas y mejor. La historia de Foxy ya sabéis ha terminado con esa cita. Con esa imagen final. Menos mal que esa imagen final la pude recuperar. Y bueno, de verdad. Espero y deseo que os haya gustado. Deciros para aquellos que hayáis visto este capítulo solo. Que realmente la historia de Fine Arts Arlequín barra Arlequina. Es muy divertida, ¿vale? Digo Arlequín barra Arlequina porque vosotros podéis decidir si era Arlequina. O era su primo Arlequín el que iba a salir, ¿no? Realmente ya os digo, en los especiales podemos ver Arlequín. De hecho, en algún capítulo podemos ver Arlequín. Y podemos encontrar a otros animatrónicos como Enar. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien con esta serie. Me lo he pasado muy bien. Hasta que tuve el problema del disco duro. Después del problema del disco duro ya me costaba un poquito. Porque es que tenía que recuperar prácticamente toda la serie. Rehacer casi todo. Y costó, costó. Pero igualmente, ya sabéis que no dispongo tampoco de mucho tiempo. Pero bueno, igualmente yo me lo he pasado muy, pero que muy bien. De hecho, en este último capítulo. Tengo que reconocer que cuando estaba viendo el vídeo antes de subirlo. Porque siempre que monto algo me gusta verlo por si acaso hay algún fallo o algo. Pero esa parte, ese momento donde aparece Foxy ahí. Y Arlequina le dice a Foxy aquello de He traído el táser para que puedas volver a electrocutar a Bonnie. Y el otro aparece por detrás así de golpe de improviso diciendo ¡No! Y se vuelve a ir. En esa parte yo me he estado descojonando en mi casa sola viendo eso. O sea, ya lo sé. Yo soy de humor rápido. O sea, yo me río con todo. Aun con un chiste malo me río. O sea, yo soy una persona con muchísimo humor. Realmente, yo espero que os hayáis divertido. Ya que, como siempre digo, estas series. Esta, tanto la de Amor Creepy. Como la de Ladybug que hice en su momento. Etcétera, etcétera. Todo está pensado para que os ríais. Para que desconectéis del mundo un rato. Y para que echéis una risa. Porque yo soy de las personas que piensan que el humor es muy importante. Y, bueno, pues si nos reímos, aunque sean 10 minutos un ratito, pues nos reímos. Y es lo que hay. Y en estos momentos yo creo que el humor es realmente importante. Una vez dicho esto, os tengo que recordar que tuvimos ese especial de Fine Arts con Jeff. Madre mía, en la garita. Jeff en la garita. La que se lió ahí. Ha habido salseo, ha habido de todo. Os lo habéis pasado bien, ¿eh? Os lo habéis pasado bien. Os gusta mucho eso de Jeff Slender. Juego entre Slender y Jeff. O sea, os encanta, ¿eh? Os encanta. Me he dado cuenta que os encanta. Es que es demasiado. Pero bueno, ahí está. Os lo habéis pasado bien, que es lo importante. Os habéis divertido. Os habéis reído. Y yo la verdad es que me encontré contenta viendo eso. Así que en la pestaña de Comunidad, que por cierto ya van 905 votos, os dejé una encuesta. Y esta era que si queríais ver a otro personaje, en este caso a Ben Ronen o a Ageless Jack, en el lugar que Jeff ha tenido que ocupar en ese especial. Y tengo que decir que con un 74% de los votos, de momento Ageless va en cabeza. Aunque os aseguro que Ben no va a pillarlo. Lleva un 26%, es imposible que lo pille. A no ser que os pongáis todos a votar de golpe. Pero ya os digo, es muy probable que en poco tiempo veamos a Ageless enfrentarse a esa pizzería. Y os tengo que decir algo. Estoy segura que ahí habrá una venganza. Estoy segura que Jeff ahí se puede vengar, pero muy bien. Como siempre, espero que os haya gustado este capítulo. Quiero daros las gracias a todos. Y lo digo de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que le habéis estado dando a esta serie. Por esa paciencia que habéis tenido. Y por el apoyo en general que le dais al canal. Gracias de corazón. Espero que sigáis disfrutando. Esta serie seguirá en el canal. De hecho, tenemos aún la historia de Chica. Tenemos la de Freddy. Y tenemos la de Bonnie. Y ya os digo, os voy a poner ahí una encuesta. Que o estará en el vídeo o estará en la pestaña de comunidad. Donde os pregunto cuál es la siguiente historia que queréis ver. Y qué personaje queréis que sea el que esté ahí. Ya sabéis que podéis elegir entre Arlequina o Arlequín. Y el personaje animatrónico en este caso que queráis ver. Ya sea Chica, Freddy o Bonnie. Bueno, y Golden también está ahí. Golden también está ahí. Así que vosotros podéis decidir. Una vez dicho esto, como siempre, espero que os haya gustado. Y nos vemos muy pronto. Así que si sois nuevos, ya sabéis, suscribiros para más. Y si os ha gustado, por favor, dejad vuestro like, vuestro comentario. Recordad que los likes hasta el día de hoy son gratuitos. Y a vosotros no os cuesta nada. Pero ya os digo yo que a mí eso me alegra un montón el día. Así que muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!